Yo creo que es por eso, para cerrarle un poco de espacios a él. Medina, apenas en dos minutos de juego, se levantó el cuti Romero, taponazo con Medina, va saliendo con Medina, parte derecha, descarga en el balón arriba, intenta la ingresa a Medina, intenta cuadrado, a ver qué hace desde afuera, levanta el servicio. Dines, Romero en la zona posterior, viene entonces ya sobre la mano, abierto, hay un hombre sin marca, por allá para que venga Cuña, para pegarle, le alcanzó a despiar ese pelotazo, un hombre de Colombia, bola fuera. De espaldas a la portería, también se la va llevando Paredes, Paredes, ¿quién llegó? Mina desde atrás, adentro. ¡Gol! ¡Argentina! Paredes apareció en un entrevero, nadie atinó a sacarla. Se va desprendiendo por la pelota, iba a ir a buscarla, por allá el Toro Zapata que no alcanzó, mete la pierna, sin embargo, por allí te asilló, la bola se ha ido despiado, la raya, la tele. ¡Vamos Jerry! Balón por los aires, muy arriba, se defiende en cuatro, aguanta Lautaro, metió la pelota arriba, y el arquero que tiene. Otra vez para cuadrado, se viene Zapata, lo va marcando de cerca Romero, Zapata pega zona de compromiso, cobro Colombia, bola desde arriba, Tecillo en el cabezazo. Esta vez fue Tecillo primero en las manos. Se proyectó un hombre que es Díaz, se la picó a Díaz, va Díaz, va Díaz, 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 sin embargo, Marcaón desde atrás, otra vez para Dibu Martínez, rechaza esa bola, se va a desviar. Ya aprobó Tecillo, a ver si le llega a Mina, balón a vía. Atrás de él está Tecillo, puede meter el pase, la tiene Zapata, tiró el centro. Destino otra vez sobre la mano izquierda, allá está Tecillo, se lo va un poquito larga. Va Duván Zapata, un 87. Allá pelea en la bola que va al segundo sentido, viene el cobro, tiro de esquina para Colombia, bola por arriba. Uy, cuña quien va llegando de Paul sobre el otro sector, hay que sacarle esa pelota a Marquelo, no lo toca. Azurda, 22 minutos de juego, ya cobra Lionel, Lionel Caemina, Díaz, puede enganchar y pegarle Díaz para buscar el ángulo, le queda para Uribe. Se devoró para pegarle Uribe, desde afuera creo que hay infracción. En ataque cuando intentó pegarle, la tira por allí Cuellar, distribuye el juego en la mitad de la cancha, otra vez para Cuadrado, para buscar el cabezazo. Saltaba sin embargo primero también, y le queda la pelota libre otra vez para Lautaro, Lautaro y el arquero, Lautaro y el arquero, Lautaro y la bola por fuera, nos salvamos aquí. La sacó David, el arquero. Afuera puede venir Leandro, Lionel, Leandro, la cruzó abierta. Para darle algún tipo de instrucciones. Atacaba Colombia, el portero argentino, ya levanta Martínez en largo, de arco a arco. La pelota en largo, lo va jugando en largo otra vez para Los Celso, cerca de él está por la mitad Lautaro, cayó Los Celso. El árbitro Roberto Tobar cerca, el cambio de frente es bueno, está buena, arriba para ir Medina. Muriel, segundo sector, va a Zapata, el toro que la va a meter, otra vez el arquero que cae con bola y todo. El arquero que cae con bola y todo, estaba esperando Jerry, se detiene el partido. A ver, cartón aquí. Sí, sí, para volver entrando, que retrocediendo, que es lo que le primero aguantara a Depol y después atendera. Colombia se decía que iba a armar un equipo para, todos sabemos. Por la mitad de la cancha, hay un hombre que va a buscar en la esférica que es por allí Medina. Se le va a buscar a Leandro Paredes, se le muestra a Paredes, dos hombres que marcan pero no quitan la pelota, la van dejando. Y Lionel, arranca de sur de Lionel y el arquero, el arquero, el arquero. Lionel y el arquero colombiano, David Ospina, se lleva esa pelota en 40. Balón que está por la banda izquierda para que venga tratando de salir. Por allí ha cuadrado, calabó el servicio, cuadrado muy pasado, balón que quedó. Acuña, está cayendo Acuña por la esquina. Cambian otra vez por la misma zona para que vaya el Toro Zapata, Dubán, empujón, hay falda, hay cobro de tiro, libre, bola que accede. Sin oportunidad de ejecución cuando entró al área. Sale Colombia para montar la salida ahora sobre la banda derecha. Y Lionel Mesila tiene de pola, dentro de la pelota, quien lo va marcando. La bola arriba otra vez para Anil, prefieren cambiarla con Tecillo. Abre juego, Tecillo, bola muy abierta, dividida para que venga saliendo del área, Chica Marchesin, caía por allá Acuña. El área puede enganchar para venir a pegarla desde afuera, aquí en Muriel, pegó en un hombre, iba para adentro, pegó en un hombre y la bola. Dos sectores primero, Tecillo, la metió, estaba de espaldas a la portería, Sánchez, Dubinson, Sánchez, llegó el... Cobró Muriel el primer palo, la bola que se va desprendiendo en el segundo. Dirigen el pase por la zona de donde estaba Otamendi, la va filtrando en la espaldas a la portería, Muriel, 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 que pasa Sote, Zapata, la bola arriba. Zapata y la bola arriba, Zapata y la bola arriba. De a poco, de a poco se va acercando el toro, el balón. Cuadrado, arranca Cuadrado por la derecha, Zapata por la izquierda, está Díaz, Cuadrado, Cuadrado, falta, 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 falta. Y será de Carl, rebote en el segundo sector, al frente de la media luna, ya se pasa. Equipo que poco a poco va a ir refugiándose como Argentina, aquí está Carlos. La salida de un hombre lo hace bien cuadrado, Hernán Cuadrado le echa el cuerpo encima, Nico. Para que le entre Cardona, de pierna derecha, Cardona arriba, el cabezazo de Fiado, cabezazo de... Con un hombre, la tira en la mitad de la cancha, la tiene Wilmar Barrio, recibe de espaldas a la portería. Se ve que también a Argentina le duele este tipo de cobro de costado, desde ahí no hicieron el primer gol. Con la defensa saliendo, también a ellos en el retroceso se les... A Cardona le tengo fe, balón por la manda, arriba para Tecillo, levanta Tecillo, quien para el cabezazo, cayó un hombre, le pegaron y es penal. Es penal, es penal, es penal, lo vio y es cartón amarillo de Nico Tamendi. El gol colombiano, prepara ese hincha colombiano, arranca Muriel, adentro. ¡Qué calidad! ¡Gol! Saliendo para proyectarse sobre esa banda, la pelota en largo, profundo para Borja, guapea, lucha, le mete, temperamento, Borja, balón. ¡Uy! De Marquezín, se ha atravesado el hombre de Colombia, a ver la bola en el fondo, que dice el árbitro. Un hombre que es Montiel por la derecha, lo vieron y se la tocaron primero de Paul, está arrancando de Paul y luego de la marca de un hombre que creo que llegó tarde el colombiano. Creo que llegó Ezequiel, también Lautaro, el Cuti Romero, bola viva, arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Y el arquero que se queda con esa bola. Bolo. Bolo Uribe, Uribe entrega arriba para que vaya cuadrado, trata de salir por la banda, lo hacen largo. Ahora para que vaya el jugador Robinson Sánchez. Ojo, le quedó la pelota a Lautaro, está Nicolás, hay que marcarlo, Nicolás por arriba, tiene que venir a llegar Cardona, no alcanzó a llegar, metieron el centro, corre, está bien. Con la intención del jugador de la Atalanta. Pelota que va quedando otra vez para... Arrancar el partido en Asunción, gol de Neymar, uno por cero, gana... Abierto, queda para que vaya Lionel, ojo con Lionel, ojo con Lionel, tiró el pase, Lautaro y el arquero, Lautaro y el arquero nítido, el arquero nítido, se llama David Ospina, la salvó da... Saca la pelota a Colombia, se viene cuadrado por la mitad de la cancha, avanza cuadrado, avanza cuadrado, lo van persiguiendo, lo derribaron, lo tumbaron, ¿qué dijo el árbitro? Corto, la tiene por allí cuadrado, apoyó por la banda Medina, intenta cuadrado, la individual se le fue un poquito larga, venía un hombre en la marca, cae... Ya voy, ya voy, ya voy, porque aquí por fuera nos fuimos, se viene Muriel para el otro, uy, enganchó Muriel, ya tenía la zurda lista, era para Muriel, Muriel y ya, Muriel ahora sí, Muriel, 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 no... Muriel, Muriel con fortaleza, le quedó Lautaro, se vino Lautaro, ahí pegadito está Jerry, balón en la parte exterior de la malla, en la parte exterior de la malla, bola fuera, el córner será para Argentina. Lota arriba para Nico también y otra vez le queda para Lautaro, un hombre en la marca que es por allá, Jerry Mina, abre los brazos y eso brinca y protesta otra vez el técnico de la selección de Argentina. Creo que no hubo nada ahí, habrá movimiento de banda, lo tarde llegó un hombre, otra vez para Palacios, está en el área, tiene que venir a caer dos hombres y otra vez, el arquero, dos hombres y otra vez, el arquero, dos hombres y otra vez, David Ophina, que salió aquí para levantar el centro, levantélo ya, Jerry, el cabeza para dentro... ¡Gooool! 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 la segunda vez, Porte de Argentina.